¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidas a mi canal. Chicas, estoy adaptando un poco este espacio. Como pueden ver, ya no tengo los fondos de tela. Creo que esta va a ser una buena manera de mover la energía y de yo sentirme un poco más creativa. Tengo la luz del sol de frente a mí, me veo perfectamente, entonces puedo maquillarme con más precisión. Antes estaba de lado, es decir, tenía la cámara aquí de frente y tenía más luz de este lado que de este lado. Y por eso decidí entonces voltear todo hacia este lado para que la luz me dé de frente y tener por acá atrás algunas de las cosas que me caracterizan, que son mis libros, mis pinturas. Aquí pueden ver un poquito más de las cosas que yo hago para distraerme como hobby, como manera de expresión. No solamente hago maquillaje, hago otras cosas y ese fondo tiene mucho de mí. Ya les hablaré de eso en algún momento. El día de hoy les voy a presentar el tutorial para este maquillaje bastante llamativo, bastante cargado. Y estuve tomando una de las imágenes de la cuenta de Natasha Denona. Se las voy a dejar a un lado de la pantalla para que vean el maquillaje en el cual yo me inspiré. Tan, tan bonito, tan llamativo, tan especial. Donde ella utilizó su paleta Safari Palette que salió hace dos días, el 14 de septiembre. Y va a ser mi primera propuesta de Halloween, chicas. Porque no necesariamente Halloween tienen que ser caracterizaciones, catrinas, esqueletos, prostéticos y maquillajes muy feos, maquillajes terroríficos. Pero si quieren ver algo de eso, también déjenmelo en la caja de comentarios y con todo gusto se los preparo. Yo quería hacer un maquillaje un poquito más usable. Chicas, pero no las voy a engañar. Realmente este video no comenzó con esa idea. Este video iba a estar dedicado a productos que odio y que ya definitivamente iba a sacar de mi colección de maquillaje. Aquí lo que pasó fue que estuve utilizando esta paleta de Maybelline que se llama The Nudes. Y que yo no tenía nada bueno que decir de ella hasta el día de hoy. Yo estoy sorprendida con el resultado y voy a presentarles el paso a paso de este maquillaje. Que al principio de este video iba a ser, miren lo mal que quedo maquillada con esta paleta. Y terminó siendo, miren este look de Halloween tan espectacular que les presento con esta paleta de Maybelline. Si quieren conocer el paso a paso, se los dejo a continuación. Como siempre voy a empezar aplicando una prebase de ojos. En esta ocasión utilicé un corrector de ojeras, el cual voy a difuminar con una pequeña esponja para darle entonces uniformidad al color de mi párpado. Voy a sellar todo esto con la sombra más clara que tiene esta paleta que es un color vainilla, bastante clarito, mate. Y voy a tomar un color café, medio, no es un café muy intenso, es bastante frío. Y lo voy a aplicar con un pincel en lápiz en la línea de mis pestañas inferiores. Esto lo voy a llevar al lateral del ojo y lo voy a llevar por encima de la cuenca. No estoy marcando en la cuenca, sino lo estoy llevando por encima porque si lo marco en la cuenca, al abrir el ojo y mirar de frente se va a esconder. Aquí voy a entonces a extender esta línea sin tomar más sombra. Y la voy a empezar a difuminar hacia la parte de arriba porque lo que quiero entonces es que esta línea empiece a desvanecer. Voy a tomar un poco más de esta sombra café y voy a seguir difuminando hacia arriba. Luego voy a tomar una sombra un poquito más clara que es un gris, un poquito más terroso, no es tan frío. Y lo voy a seguir difuminando. Voy a tomar entonces ahora una sombra taupe que me encantó. Creo que es mi sombra favorita de esta paleta porque pigmentó muchísimo. Creo que aquí el secreto fue utilizar este pincel para todo, el cual no estoy limpiando. Aquí sencillamente estoy tomando más sombras y las estoy haciendo de una manera más intensa. Este color taupe lo estoy llevando tanto en la línea de arriba de la cuenca como en la línea de las pestañas inferiores. Aquí voy a tomar una toallita desmaquillante para quitar el exceso de producto que la verdad no cayó tanto. Otro punto a favor de esta paleta y que me dejó bastante, bastante sorprendida. Pero de esta manera voy a terminar de darle la forma súper rasgada al ojo. Con mi corrector y un pincel en ángulo voy a dibujar toda la línea inferior a lo largo de la ceja. Justo por debajo de la ceja. Y de esta manera entonces voy a despegar la ceja del maquillaje del ojo. Porque lo que quiero es que me quede una línea súper, súper marcada. Para luego empezar a difuminar esto e integrarlo con la parte más alta de la ceja. Voy a tomar ahora mi sombra vainilla y un pincel para difuminar. Voy a sellar este producto. Ya saben que cualquier producto en crema luego tienen que sellarlo con un producto en polvo. Tomo nuevamente mi pincel en lápiz sin aplicar más sombras. Solo con la que tiene el pincel. Y voy a empezar a borrar esta posible línea endurecida que queda entre las sombras. Y el producto en crema que apliqué en la parte de arriba. Tomo nuevamente el corrector y una brocha plana redondeada para aplicar correctores. Y voy a marcar toda la almendra de mi ojo. Para que quede súper, súper rasgado y que quede bien, bien, pues que se haga bien la diferencia entre estas sombras grisáceas y cafés y la almendra del ojo. Esto nuevamente lo voy a estar sellando con sombra en polvo. Ya saben, si aplicamos algo en crema hay que sellarlo porque si no el párpado se puede, pueden empezar a marcarse algunos pliegues. Voy a aplicar mi prebase de Emani que también es un serum. Tenemos reseña de esto por si les interesa saber de qué se trata. Es un producto maravilloso y mi Supernatural de Maybelline que me gusta muchísimo y que quise aplicarla porque, bueno, la paleta es Maybelline. Vamos a aplicar una base Maybelline, ¿por qué no? La apliqué con brocha y la voy a estar sellando con esta esponjita de Mumuso que al final del video les voy a dar mi opinión sobre esta esponja. Vamos a hablar de eso más adelante. Voy a aplicar mi corrector como siempre lo hago, el Naked Skin Urban Decay que saben que me fascina. Y con este producto de la marca Chela voy a maquillar mis cejas. Ya tenemos reseña de esto y el paso a paso de cómo las maquillo usando ese producto. Aplico máscara de pestañas y este delineador, también les voy a hablar de él al final del video porque fue otra gran sorpresa desde la marca Bogue. Ay, estos delineadores me dan mucho dolor de cabeza, pero aquí fue un final feliz. Pueden ver que estoy haciendo sencillamente un delineado muy, muy fino y lo voy a estar llevando justo debajo de la almendra del ojo. Voy a estar aplicando normalmente mis productos para dar un poco de contorno y aquí un poquito de rubor entre rosa y durazno porque no quiero que se haga muy marcado. Aquí el protagonismo es en la parte de los cubos. Voy a perfilar un poco mi nariz y también voy a aplicar entonces iluminación en mate en los puntos que quiero resaltar. Debajo de las ojeras y realzando un poquito el hueso de la mandíbula para darle un poquito más de ángulo al rostro. Y para completar este look, el color 03 Naked de la marca Beauty Big Bang, un labial en mate precioso. Chicas, este es el look final. Yo estoy súper, súper sorprendida la verdad con lo que logré con esta paleta de nudes. Que como les dije al inicio del video, ya la iba a sacar de mi colección de maquillaje. Bien se atravesó esta fotografía de Natasha Denona, se las vuelvo a dejar a un lado de la pantalla para que vean con qué look me inspiré. Y me encanta encontrar estas cosas en internet porque no son los mismos maquillajes que si el cut crease marcadito, que si los mismos colores, la misma técnica con una sombra de transición y todo muy difuminado. Yo sé que esto es un look bastante, bastante intenso. Pero esta es mi primera propuesta para Halloween y quiero ofrecerles de alguna manera un look que sea un poquito más tradicional, entre comillas, porque sé que esto es bastante arriesgado. Chicas, este look como vieron no es nada, nada difícil de hacer. De hecho, solamente tienen que tener la precisión para marcar algunas líneas. Y entonces, si tienen esta paleta de nudes, esta no es definitivamente una paleta que yo les diría, vayan y cómprensela porque como les digo, ya yo iba a sacar esto de mi colección de maquillaje. Estaba a puntito. Pero me he dado cuenta entonces que aplicándola tal vez de una manera más precisa, con unos trazos mucho más precisos como este, se le puede sacar provecho. Si la tienes, no te deshagas de ella, no salgas de ella porque a lo mejor te has encontrado en la misma situación que yo, que no difuminan bien, que son sombras que no pigmentan demasiado. Yo estuve aplicando la mayoría de las sombras con un pincel en lápiz y esto tal vez fue lo que me dio la mayor precisión. No es una paleta que me han visto utilizar en el canal. Creo que la utilicé una vez y creo que fue incluso en un video hablándoles de productos que no me encantaban. Y hoy me ha dado un resultado completamente diferente. Aquí lo que les quiero decir es que dándole tal vez la vuelta a los productos podamos encontrar que tienen más funciones de las que nosotros pensamos. No me voy a deshacer de ella. Creo que la voy a tener por ahí como una paleta para hacer looks así. De hecho, este look me ha encantado. Creo que me voy a tomar un millón de fotografías para tener documentado este tipo de maquillaje porque me fascina. Por otro lado, algo que me dio una súper sorpresa y que también tenía preparado para este video de productos que no iba a volver a utilizar es este delineador de Bogue que la verdad no tiene ningún problema con su pigmentación. Esa no era la razón por la que yo no le había dado uso a este producto sino por su aplicador. Como pueden ver es un pincel súper súper fino pero precisamente para este maquillaje donde solamente quería cubrir la línea de las pestañas y hacer una línea muy muy finita que fuera en correspondencia con el crease que marqué me pareció ideal. Ideal, perfecto, qué producto tan bueno lo tenía guardado y ahora va a regresar a mi caja de maquillaje que uso con regularidad porque me gustó muchísimo su aplicación. Súper súper negro y súper mate. Eso me encantó porque no se ve para nada brillante y como pueden ver este maquillaje es completamente mate y yo no quería nada de brillo en el rostro. De hecho, hasta las iluminaciones que apliqué las hice con colores mate. Y este par de esponjas que no me han visto utilizar en otros videos porque no me gustaron al momento que las compré y que las usé la primera vez son estas de Mumuso. Y la verdad lo que tengo que decir de ellas es que siento que son muy muy duras. Son esponjas que siento que además se roban demasiado producto precisamente por la dureza. Hay que apretar demasiado en el rostro entonces hay que empujar demasiado para que ellas puedan hacer su función. Estas sí van a pasar a mejor vida. Definitivamente sí entran en esa lista de productos que no vuelvo a utilizar. Chicas, hasta aquí llegó este video. Espero que les haya gustado. Espero que este maquillaje les sea súper súper útil. Tanto en la vida cotidiana cuando quieren maquillarse de una manera muy muy llamativa y tal vez cambiando los colores grisáceos por unos mucho más café como el que está en la pantalla. Yo me fui con estos colores más intensos porque son los que esta paleta de Nudes de Maybelline me ofrecía. Sin embargo, estoy súper contenta con el resultado que logré. Y si lo quieren aplicar entonces para Halloween, creo que es un look ideal, perfecto. Así no te vayas a disfrazar. Si tal vez solamente te vas a vestir de negro porque vas a una fiesta y no quieres ir disfrazada, pero quieres ir un poquito más ad hoc con la temporada, este look seguramente va a ser súper súper favorecedor. Como pueden ver, la mirada se ve muy muy intensa. Espero que les haya gustado. Espero que lo pongan en práctica. De ser así, por favor, déjamelo en la caja de comentarios. Si te gustó, regálame una manito arriba. Y si quieres que recree otro maquillaje, solamente sígueme en la cuenta de Instagram y mencióname en algún maquillaje, en alguna fotografía de algún otro maquillador o de alguna marca de maquillaje donde haya un look que te guste. Solamente tiene que mencionarme, yo lo checo y si veo que es posible, con todo gusto, lo recreamos acá en el canal. Gracias por ver este video de principio a fin. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ya sabes que videos nuevos en este canal, miércoles y domingo. Bye, bye.